Este sábado se jugarán las semifinales del torneo de voleibol del Día del Empleado 2015, el cual es organizado por el Sindicato de Trabajadores de los Poderes de las Instituciones descentralizadas de carácter estatal. Después de una larga temporada iniciada a mediados de febrero en la que participaron 25 equipos en la rama mixta y 20 en la femenil, ahora solo quedan 4 escuadras en cada una de las ramas. En los cuartos de final mixto, el equipo reencuentro derrotó a Cotorros 25-19 y 25-10 para instalarse en las semifinales, donde enfrentará a Albatros, quienes vencieron al combinado de administración 25-21 y 25-14. En la otra llave se encuentra Poder Judicial, quien pasó por encima del DIF 25-19 y 25-14 y ahora se medirán en semis contra Secfín, quienes vencieron a Sabrositos 25-21 y 25-20 el pasado fin de semana. Estos duelos se estarán llevando a cabo a las 9 y 11 horas respectivamente en el gimnasio Ricardo Flores Magón. En lo que respecta a la rama femenil, Tribunal derrotó 25-16 y 25-17 a Tutti Frutti y este sábado enfrentará al equipo reencuentro, el cual consiguió el pase después de vencer a las Águilas de Cedeso por 25-19 y 25-20. Y en la otra llave de semis, Registro Civil enfrentará al equipo Secfín. Los dos duelos también se jugarán en el Flores Magón a las 8 y 10 de la mañana respectivamente. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias. 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 Gracias.